La tercera edición de Locro de los Bomberos Voluntarios acá de Villa María. Sí, pero el 2 de abril ya estamos vendiendo las tarjetas. Gracias a Dios la convocatoria este año fue mucho mayor que el año pasado porque todavía faltan 15 días y ya hemos vendido casi 4.000 porciones de Locro. O sea que va a ser buena la concurrencia de gente a colaborar con bomberos. En el último Locro habían vendido cerca de 3.200, 3.300 locros en realidad. Sí, 3.300 porciones de Locro vendimos el año pasado, en octubre que se hizo la última locrida que hicimos y bueno, este año estamos teniendo un mejor resultado. ¿Faltan 15 días? Falta 15 días y bueno, lo bueno es que no hemos aumentado mucho el Locro. Aumentamos 10 pesos más que el año pasado que estaba a 65 pesos y este año es 75 pesos. Bueno, la gente de Villa María siempre colabora con la institución. Estamos muy agradecidos por eso y bueno, estamos ya viendo qué equipamiento poder adquirir con ese dinero. ¿Cuándo lo tienen que retirar? Es decir, ¿en dónde se tiene que retirar? ¿A dónde se pueden comprar todavía en estos 15 días que faltan? Puede venir acá al cuartel los días que quieran hasta el día 2 de abril y bueno, por supuesto, se retira acá también y a partir del día 2 de abril a las 11.30 ya empieza la locria, como quien dice. ¿Qué es lo que le está haciendo falta hoy a bomberos? ¿A qué es lo que apuntan a comprar con la ganancia que tengan del Locro? Y hay tantas cosas que con el Locro solo nos va a alcanzar. Tenemos que comprar equipamiento para bomberos, trajes estructurales, equipar un camión nuevo que está llegando. Hemos comprado también una tijera hidráulica, pero en este caso es hidráulica y eléctrica a la misma vez, que se puede utilizar con batería. Y bueno, son cosas que se van rompiendo. Por ejemplo, ahora este fin de semana ya vamos a certificar a los equipos autónomos, que es el equipo que usa el bombero para ingresar a los incendios. Y bueno, de esos equipos que llevamos 25, ya hay 14 que hay que pensar en cambiarlos. ¿Por qué? Porque ya tiene su vida útil, como yo la otra vez había dicho, que todo equipamiento de bomberos tiene una vida útil. Y bueno, este está llegando al final de su vida útil y hoy un equipo autónomo sale de 63 mil a 70 mil pesos. Saca la cuenta por 15 equipos el valor que es. Y bueno, ya estamos viendo ya en un futuro cambiar esos equipos autónomos. Es algo que la seguridad del bombero tiene prioridad, la seguridad del bombero. Entonces ya empezaremos a trabajar para eso.